Quiero empezar por una cosa, antes de hablar de los números y antes de hablar del debate, vamos, de lo que hurtaron a los españoles, lo que ha dicho Santiago. He dicho que estos cuatro personajes que estaban ayer allí y que no representan a España ni a los españoles, he dicho teleñecos por el formato, más o menos. Pero eso sería una manera muy frívola y muy inexacta de designarlos. Porque dos de ellos, el señor Sánchez y el señor Iglesias, son dos guerracivilistas y dos traidores a España, que quieren destruir a España, que quieren destruir a la clase media. Bueno, con mayor medida el señor Iglesias que nos quiere llevar a un régimen de tipo bolivariano, que son los que le han pagado en el futuro, no sé si le pagan ahora. Otro de ellos, el Cosmopaleto, que ya he explicado aquí por qué le llamo Cosmopaleto, está a las órdenes, literalmente, señoras y señores, está a las órdenes de Macron, del globalismo de Macron y de Soros. Y hacen lo que ellos les dicen. Esto ha llegado al punto de que Macron le ha dicho, pero lo ha dicho públicamente, cosa que no hubiera hecho con ningún otro responsable político en Europa, con quién tiene que pactar y con quién no tiene que pactar. Bueno, y en cuanto al cuarto hombre, el cuarto hombre, bueno, recuerden ustedes quién era este señor. Este señor era el palmero de Rajoy, esa plaga bíblica que teniendo todo el poder estatal, autonómico y local para cambiar España hizo todo lo contrario, que traicionó a España y a los españoles, que nos endeudó como jamás nos ha endeudado nadie en la historia de España. Bueno, y este tío es pura y simplemente el capo de Tuticapi, bueno, pretende ser, perdón, pretende ser el capo de Tuticapi de una banda mafiosa que es lo que es el Partido Popular. Porque el Partido Popular no defiende España. Pueden ver ustedes perfectamente cómo este señor que dice que defiende España, que defiende España, en Baleares resulta que el español ha sido excluido. En Galicia, donde manda también, supuestamente, este señor, el español ha sido excluido. Perdona, no te he interrumpido, déjame hablar, por favor, déjame hablar, déjame hablar. Calma, calma, don Roberto, que pareces un político en debate, hombre, por Dios. Es que aquí estamos hablando de cosas muy serias. Regálenle un libro con la tesis. Yo te contesto una cosa. Has dicho, el señor Casado sí ha explicado cómo va a financiar las pensiones. Pero, ¿qué coño va a haber explicado cómo va a financiar las pensiones si no hay dinero? Si hay un agujero, este año va a haber un agujero de más de 20.000 millones y hay un agujero acumulado de 50.000 millones. Y este tío, lo que ha dicho tramposamente, ha dicho que va a bajar el IRPF, ojo, porque el señor Casado les va a subir a ustedes el IVA. Y este tío no tiene ni puta idea de cómo va a sacar...